Buenos días, buenas tardes. Es un gusto presentar un nuevo webinar en español para la comunidad hispanoparlante. Les habla María Teresa Garibay, vicepresidenta de IFIS para Capacity Building. En el webinar de hoy trataremos la acreditación de los programas STEM. Si bien la mayoría de las personas piensa que acreditar un programa es beneficioso, muchas no tienen una comprensión clara de qué es la acreditación y por qué es importante. Un componente clave de la acreditación es la mejora continua que se fomenta a través de una cultura de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. En esta presentación el doctor Kevin Hagen desmitificará el tema y discutirá la importancia de la acreditación, en particular la acreditación AVE. Kevin Hagen, Ph.D., es profesor de ciencias computacionales y analíticas en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Harvard. El interés actual del doctor Hagen se encuentra en la intersección entre los datos y la seguridad de la información, explorando formas innovadoras para asegurar a los sistemas de informática, aprovechando la gran cantidad de data disponible. El doctor Hagen también ejerce como comisionado para AVE, una organización de origen en Estados Unidos que es reconocida internacionalmente y acredita programas universitarios en áreas de ciencias aplicadas y naturales, informática, ingeniería y tecnología de ingeniería. Kevin también es un AVE Senior Ideal Scholar, experto en procesos de mejora continua. Además, Kevin tiene una gran experiencia en habilidades blandas que a menudo son los aspectos más difíciles cuando se habla de calidad educativa, como el cambio de cultura organizacional, la inteligencia emocional, el compromiso, la confianza y los principios generales de liderazgo. Kevin posee un Ph.D. en ciencias computacionales de la MIMS Paris-Page en Francia. Muchas gracias Kevin por estar con nosotros, muchas gracias aparte por hablarnos en español, así todos podemos acceder y bueno, ya estamos en condiciones de que puedas empezar tu presentación. Muchas gracias María Teresa y muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir un tema que me encanta y siempre me encanta tomar cualquier oportunidad de compartir sobre la calidad de educación y aceleración y mejora continua. Y hoy voy a hablar de eso, pero en un contexto quizás un poquito diferente, porque cuando hablamos de mejora continua y aceleración, hablamos mucho del que. Hoy yo voy a hablar más del por qué, primero, cómo y finalmente llegamos al que. Por supuesto, sí, vamos a hablar, este es el contexto de ABET, y hay que entender el propósito principal de ABET, es estar basado en confianza, confianza que el programa va a llegar a un estándar de calidad que va a producir graduados para los que están preparados de ingresar la fuerza laboral global. Pero antes de este propósito de ABET, estamos aquí hablando de la combinación de educación, aceleración y mejora continua. Para empezar, yo quiero hablar sobre el círculo dorado de un profesor que se llama Simon Sinek. Si no lo conoce, es muy popular en YouTube, en medios sociales, pero unas cosas que él ha hecho muy popular, se llama este Golden Circle, el círculo dorado. Y con eso, él siempre ha puesto que para cualquier cosa, cualquier objetivo, hay que entender el por qué. Es más importante sobre todo. Y después, hay que entender cómo va a hacerlo, el proceso, cómo va a realizar su por qué. Y finalmente, el qué. Mira, por qué, esos tres pasos son importantes. Bueno, de mi experiencia, yo he hecho ese error, y yo creo que otros también. El enfoque normalmente es enfocar en el qué, sin poner suficiente atención al por qué. Y hoy, yo quiero aplicar ese círculo dorado de Simon Sinek a aceleración mejora continua. Entonces, cuando hablamos del por qué, estamos hablando de la calidad de educación, la calidad de aceleración, hay que empezar con el por qué de su institución. Este viene normalmente de su declaración de misión, o igual en su programa. Y normalmente, cuando estamos hablando en el dominio de la academia, estamos hablando de la educación. ¿Qué están aprendiendo los estudiantes? Esto es muy importante. Y cuando ya tenemos todo enfocado en el por qué, ya es más fácil empezar su marcha hacia su objetivo. En la creación, estamos asegurando la calidad de educación. Ese es otro por qué. Y con eso, estamos asegurando que los graduados sí han cumplido los requisitos necesarios para su profesión. Y también que ellos también tienen la oportunidad de empleo en su profesión. También con la creación, un por qué es que se promueve las mejores prácticas en la educación. Y finalmente, potencia la movilidad de profesionales. Ese es cuando hablamos de creación. Pero una pregunta importante es, ¿qué es la creación? Y he hablado de varias cosas. Acrediación, mejora continua, y calidad de educación. ¿Cómo es tan relacionado? Eso me gustaría aclarar dentro del por qué antes de seguir. Yo creo que ese, por lo menos, me ayudó. Y espero que también les ayudara también. Bueno, para hacer eso, quiero compartir dos ejemplos. Y probablemente va a decir que, ¿el ejemplo de qué? Estamos hablando de mejora continua. Pero, dame un momento y espero que te ayude. Para ese ejemplo, quiero hablar de un sistema de tiempo real. Y para los ingenieros que están escuchando, este es un símbolo muy genérico de un sistema de tiempo real. Normalmente va a tener tu entrada. Va a tener su salida. También, probablemente tiene que tener un disturbio que tiene que observar. Y también hay un retroalimentación. En este ejemplo, vamos a usar un sistema de tiempo real de control de velocidad. Este va a estar en nuestro ejemplo. En cualquier sistema de tiempo real o cualquier sistema, hay que tener unas variables que utilizamos para evaluar el comportamiento. ¿Va bien o no va bien? En nuestro ejemplo, muy simple, con un sistema de control de velocidad, tenemos tres variables. Aquí tenemos la marcha, estamos hablando de un carro de marcha, el combustible y la velocidad. Estas son tres variables que vamos a utilizar para evaluar el comportamiento de nuestro sistema de control de velocidad. Y de estas tres variables, ¿cuáles son las metas que vamos a utilizar? Es decir, ¿cómo define muy bien o muy mal en cada variable? Con la marcha, queremos maximizar la marcha. Esto quiere decir que si es un auto de cinco marchas, quinta marcha es lo mejor posible. La segunda variable, combustible, es decir, la consumción de combustible, queremos minimizar lo mínimo posible es mejor. Y finalmente, con la velocidad, allí estamos mirando, hay que recordar que ese es un sistema de control de velocidad. Queremos minimizar la diferencia entre la velocidad deseable y la velocidad actual. En este ejemplo, la velocidad deseable va a ser 50 kilómetros por hora. Es un ejemplo, puede ser cualquier velocidad, pero en este ejemplo vamos a ser 50 kilómetros por hora. Ok, yo creo que estamos listos con este ejemplo. Bueno, vamos a empezar para aclarar unas cosas de mejor continuo, acreditación y calidad de educación. Bueno, entonces, en primera situación, el auto está en una carretera muy plano. Aquí, donde estoy en Pensevenia, sobre todo en la parte central de Pensevenia, está muy plano. Todo es muy plano. Así que eso puede ser aquí cerca de mi casa. Entonces, con esta situación, los variables mejor para la óptima son la quinta marcha, y la consumción de combustible es 4 litros por kilómetro. Y mira, la delta, la diferencia es cero. Estamos en 50 kilómetros. Oye, la segunda situación. Bueno, si voy desde mi casa hacia Nueva York, hay que pasar unas montañas, montañitas, porque yo sé que quizás en Chile, o en Argentina, o en Perú, Colombia, Ecuador, las montañas son un poquito más grandes que están aquí. Pero, por ejemplo, estamos aquí en unos lomitos, aquí, cerca de mi casa. Estamos subiendo. ¿Cuáles son las combinaciones de variables, marcha, construcción de combustible, velocidad, son mejor para esta situación? Aquí, subiendo la loma que tenemos cerca, es segunda marcha es mejor, combinado con una consumción de combustible de 6 litros por kilómetro, y lo mejor posible es 45 millas actual, lo cual es una diferencia de menos 5 kilómetros por hora. Eso es lo mínimo en diferencia. Tercer situación, estamos bajando la loma. Entonces, ¿cuáles son los valores de los tres variables que estamos hablando? En esa situación, la marcha mejor es cuarta marcha, la consumción de combustible es 2 litros por kilómetro, está muy bien, pero la velocidad es 55, actual es 55 kilómetros por hora. Estamos sobre por 5 kilómetros por hora. En ese extremo, es mejor. Entonces, ya hemos pasado varias situaciones. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la configuración óptima para este sistema de control de velocidad? Y cuando hablo de configuración, es la marcha, construcción de combustible y velocidad. ¿Cuál es? Quizás uno puede decir que es primera opción, es otra conflexión de variables, o quizás la segunda configuración, o quizás la tercera. ¿Alguien tiene unas ideas de cuál será mejor? Y yo no sé, María Teresa, si uno puede ver por chat, o si la gente que está escuchando puede agregar por chat. Si no, no se preocupe, pero sí. Pueden hacernos preguntas, o pueden, y yo te las puedo leer. Perfecto. Entonces, es tres respuestas. Primero, segundo, o tercera. ¿Cuál es la mejor? Entonces, si puede agregar en el chat, me encantaría ver qué dicen. A ver si Aliki y Caño nos puedes ayudar, porque hay una opción de sondeo que no la teníamos preparado. Qué pena. ¿Qué dice? No, no nos dimos cuenta, pero disculpanos, Kevin, que no preparamos las preguntas para que pudiera participar en la audiencia. No se preocupe. No se preocupe. Era por si acaso. Bueno, ahí hay uno que dijo tercera opción. Ok. Muy bien. En realidad, en realidad, la pregunta se engaña un poco, porque esa es una buena opción, pero opción que depende del entorno. Entonces, para el entorno bajando la loma, la persona que diga tercero, sí es correcto, pero para cualquier configuración, todo depende. Entonces, una otra pregunta. ¿Qué le da la posibilidad al sistema, en este caso, el sistema, de ajustar sus variables? Es decir, ir más rápido o más despacio. ¿Qué le da la posibilidad al sistema, la clave de eso? Aquí tenemos una respuesta, perdón, que dice que la que genere el menor disturbio. ¿Esa es la respuesta de la primera pregunta o la segunda pregunta? Ah, no, claro. Mariluz, primera pregunta. Ah, ok. Respuesta a la primera pregunta. Entonces, el disturbio es parte del entorno. En realidad, es el entorno que estamos hablando. En este caso, en el turno, el disturbio es subiendo, bajando la loma, que está cambiando el compartimento del sistema. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué nos da la posibilidad, el sistema, la posibilidad de ajustar, de cambiar? En este caso, la clave es entendiendo sus objetivos y detectando su entorno, o en este caso, los disturbios, o subiendo, bajando la loma, es nuestro ejemplo muy simple. Entonces, con estas tres de estas dos preguntas, una cosa hay que preguntar es, la configuración óptima, de no sé, la configuración óptima, se basa en la limitación, objetivos, y el entorno, y el entorno. Es decir, es dinámico, porque, en nuestro ejemplo, de control de velocidad, parte de la carretera puede estar subiendo, puede estar bajando, puede ser plano, no sabe. entonces, no es que a un variable estático, es correcto, es la posibilidad de detectar, ajustar, y cambiar de aprendiz, y también es la clave. Entonces, ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, y no se preocupen, vamos a comparar eso, todo lo que es el tema que estamos hablando. El segundo ejemplo, es una clase de matemáticas. En ese que tenemos aquí, ejemplo, tenemos una función en azul, es una función que representa esa curva, ¿ok? De fx, f de x, y también tenemos un tangente, a ese curvo en rojo, y en punto A, tenemos la medida de ese pendiente, en este instante, y de cálculos, ya sabemos, para poder, calcular, la pendiente, en ese instante, en punto A, nosotros hacemos un derivado, ¿ok? Ok, entonces, con esta situación, ¿cómo? ¿qué necesita, en este, en este, en este, en este diagrama, ¿qué necesita para poder medir, el pendiente, en este, en este instante? ¿qué es necesito para calcular ese derivado? Y la pregunta es muy básico, y es como el otro, es tan básico, que quizás no está muy obvio, que vamos a, 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 aclarar, el pendiente, es una medida instante, a, dependiente de esa curva, entonces, aunque parece un poco tonto, pero, es muy claro que estoy, quiero, a, quiero compartir, que necesita, es una curva, es decir, esa curva, descontinua, no tiene sentido, de pensar, en un pendiente, lo cual, el pendiente, de un pendiente, de este punto instante, sin tener, un, una curva, continua, es, es, no tiene sentido, ¿ok? entonces, esto es que quería compartir, pero vamos a, concluir, los dos ejemplos, ¿ok? ¿Qué está hablando, Kevin, de estos dos ejemplos? Ok, escúchame, en el primer ejemplo aquí, ok, decimos que, un sistema, de calidad, es consciente, y ágil, es, es consciente, de su objetivo, y, de su entorno, y, es lo suficiente, ágil, para adaptarse, adecuadamente, los dos sistemas, sistema de, control de velocidad, y, sistema de, mejora continua, tiene que estar, ágil, para, adaptarse, a su entorno, segundo ejemplo, no sé, clase de matemáticas, ¿por qué yo compartir eso? antes de hablar de este sistema, déjenme confirmar, una cosita más, sobre el primer ejemplo, sobre un programa académico, para un programa académico, una educación de calidad, ocurre, cuando el programa, es consciente, de sus metas, y su entorno, y, es lo suficiente, suficientemente ágil, como para adaptarse, como nuestro ejemplo, de coche, es dinámico, también, este se llama, como acabas de decir, mejora continua, ok, el segundo ejemplo, que estaba hablando, aquí, dijimos, que, la idea, de tomar, la derivada, sin una curva, simplemente, no tenía sentido, así mismo, buscar la acreditación, buscar la acreditación, sin un proceso, de mejora continua, bien implementado, no tiene sentido, ok, primero, es la, la mejora continua, lo cual, que se lleva, a una alta calidad, de educación, y, la acreditación, es nada más, que una afirmación, externa, de lo que ya, está haciendo, representa, una medida, de calidad, en una instancia, igual, como el, el pendiente, de la curva, de la función, en la segunda ejemplo, ok, espero que este, aclaro un poco, de la relación, de, mejora continua, calidad de aplicación, y acreditación, ok, entonces, ya hablamos mucho, de por qué, vamos a hablar un poco, de cómo, entonces, cómo podemos, ah, 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 avanzar, hacia un, 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 sistema, de mejora, continúa, bueno, bueno, como hemos hablado, en nuestros ejemplos, antes, es muy bien, muy importante, entender su situación, ok, situación, puede ser, cual, y como cualquier negocio, hay que entender, sus clientes, en este caso, cuáles son sus constituentes, pueden ser, sus empleadores, ah, los, los profesores, también, ah, la, la, la sociedad, que, hay una manera de pensar, quién va a consumir, sus engrasados, sus productos, de su fábrica, de la educación, también, los estudiantes, que están, ingresando, cuál, en su, en su entorno, en su situación, cuál es el, el nivel de, socio económico, ah, de los estudiantes, o también, la institución, los profesores, la cantidad de profesores, nivel, la especialidad, al nivel de educación, de estudiantes, o quizás, el tipo de institución, puede ser privado, puede ser público, puede ser enfocado en investigación, o enfocado en, en enseñanza, o una combinación, ninguna, de esas cosas, que he hablado, es positivo, o negativo, solamente, es una definición, de su situación, y la clave, de tener, una, sistema, de mejora continua, eficaz, y productivo, es entender, su situación, cada institución, cada programa, es único, y la clave, es entender, cómo es su situación, para que tú, puedes orientar, y, seguir su, su, su programa, de mejora continua, segundo, cómo puede hacerlo, es pensar, en equipo, aunque estamos, estamos hablando, de mejora continua, todo está hablando, está pasando, en personas, la gente, importante, entonces, es un equipo, ese equipo, tiene varios elementos, sus profesores, por supuesto, pero también, incluye, los estudiantes, y los constituentes, eso, entonces, si, ellos son parte del equipo, ¿qué necesita? Hay que tener, un nivel de comunicación, amplio, y constante, si, no está hablando, hay que estar hablando, y comunicando, sí, hablando, comunicando, con profesores, pero, hay que hablar, con los profesores, en el contexto, de mejora continua, también, con los estudiantes, deben estar, en el grado, otro, es los constituentes, sobre todo, los empleadores, hay que tener, una relación constante, con ellos, finalmente, en la parte, sea, respetable, un, un, un elemento, aunque es muy simple, que me ha dado cuenta, es muy, muy eficaz, es escuchar, me he dado cuenta, cuando yo estoy luchando, en una reunión, o un tema, normalmente, es porque yo estoy hablando, demasiado, y siempre, trato de recordar, que yo tengo, dos oídos, y una boca, y si escucho, y trato de entender, antes de convencer, normalmente, tengo más éxito, y llevar, el equipo, al éxito, también, hay que considerar, el tiempo, de su equipo, de profesores, o estudiantes, y todos, respetarlo, es decir, busca, un proceso, de mejor continuo, eficiente, es muy importante, y gracias a dos, y vuelvo a la final, ABET, tiene varios programas, de, educación, que ayuda, desarrollar, un proceso, muy, muy, eficiente, y, hay que, animar, a lo demás, porque, todos, tenemos la misma cosa, lo cual, es la más alta, de calidad, para dar, esa confianza, a, a, a los egresados, a los empleadores, a la sociedad, entonces, como eso, tiene que ser un equipo, hay que, dar, a mí, ánimo, a todo, que está, enfocado, a ese mismo, a esa misma meta, pero, una cosa, cuando hablamos, del por qué, es algo que yo aprendí, cuando yo estaba manejando, con mi programa, hace, muchos años, yo, yo había estudiado, uno de, el qué, de mejora continua, era muy claro para mí, entonces, yo estaba muy emocionado, yo estaba listo, que mi programa, empieza con mejora continua, en proceso, y yo tenía, muchos, retos, muchos problemas, de motivar, los profesores, de mi programa, de hacerlo, no estaban interesados, y, después, me di cuenta, cuál fue, mi reto, y en realidad, este, esta dificultad, me motivó, motivó, estudiar, algo de cultura, porque, la cultura, fue, la parte más difícil, cuando hablamos, de cultura organizacional, antes, yo, era algo, que no era muy claro, muy concreto, qué es cultura, no sé, pero, si no está muy bien, no puedo alcanzar nada, hay muchas definiciones, de cultura, pero, en este libro, sobre este libro, change the culture, change the game, yo encontré, una definición, que fue muy concreto, que me ayudó, quizás, te ayudará, también, es decir, cultura, tiene tres cosas, acciones, creencias, experiencias, legal, y la segunda parte, aquí, es, la cultura, define, los resultados, o los objetivos, que puede obtener, entonces, cuando yo estaba hablando, de mis retos, que no puedo, alcanzar unas cosas, ese fue el problema, la cultura, actual, en el libro, dicen, la cultura actual, es C1, entonces, mi cultura, actual, no era alineada, con los objetivos, que yo quería, los objetivos, o resultados, que yo quería, implicada, una, un cambio, de cultura, y si yo, no enfocado, en cambiar, la cultura, era difícil, alcanzar, mis retos, eso, para mí, fue, qué grande, de aprender, eso, que yo, desarrollé, un taller, de cuatro horas, hablando, solamente, de eso, yo, ayudando, programas, y, a líderes, de programas, entender, esa parte, porque yo, luchaba, tanto, pero bueno, no tenemos, cuatro horas, solamente, para compartir eso, la cultura, es algo importante, para prestar atención, entonces, hemos hablado, de por qué, y el cómo, ahora, vamos a terminar, con, idea importante, el qué, de mejor continuo, entonces, es un ejemplo, de un, un, un modelo, de mejor continuo, conceptual, que usamos, en, para compartir, quizás, tu, tu proceso, puede ser un poco diferente, pero unos elementos, que se puede usar, y, hemos hablado, de eso, ya, hay que empezar, con, la declaración, de admisión, de institución, cuál es el por qué, de su institución, y, con eso, tú, tú, entonces, pensar, en los objetivos, educacional, de su programa, es decir, cuáles son, las, las, los, los objetivos, de su, que, los egresados, pueden, alcanzar, unos años, después, de graduarse, graduarse, eso, está enfocado, de las necesidades, de su, de los, los empleadores, la gente, que van a consumir, sus, sus egresados, entonces, esto está enfocado, los objetivos, los objetivos, educacionales, del programa, segundo, hay que hablar, con sus constituentes, para asegurar, que esos objetivos, educacionales, son, alineados, con las necesidades, de sus, constituentes, y eso también, hace un pacto, del ministerio, sí, perdón, porque justo, hace un rato, habían preguntado, a qué te refería, con los constituyentes, así, y en eso, son, gracias, muy bien, gracias, por la pregunta, constituentes, y quizás, no sé si no se tiene la palabra correcta, es la gente, que está, tiene interés, en su programa, normalmente, esos son, cada institución, define, un poco diferente, pero normalmente, son los empleadores, la gente, que van a consumir, sus egresados, y también, los profesores, tienen, están interesados, en el programa, los estudiantes, también, quizás, los, los, puede ser, la, la, la sociedad, en, por ejemplo, la sociedad, que va, representantes, de, oh, bueno, vamos a hacer algo más concreto, empleadores, los profesores, estudiantes, o unos ejemplos, de, constituentes, también, puede ser, por ejemplo, si tú tienes programa, de pregrado, otro, otro, grupo de interés, puede ser, otra universidad, de, de graduados, ellos también, pueden consumir, sus egresados, para su programa, de graduado, así que, piensen que están, interesados, en su programa, que tienen interés, el ejemplo, normal, que, lo más común, es empleadores, pero, hay otros, ¿esto es claro, María Teresa? Sí, perfecto, muchas gracias. Ok, gracias por la pregunta, cualquier momento, me avisa, ok, entonces, constituentes, o grupo de interés, ok, entonces, con eso, empezamos, el programa, los, los resultados, de aprendizaje, de estudiantes, eso, es que, los, 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 los declaraciones, generales, pero, que, que define, qué queremos, que los estudiantes, cuando se, gradúen, cuando terminen, los, nuestro programa, el último día, qué, cuáles son, los conocimientos, las experiencias, el comportamiento, de los estudiantes, es diferente, de los objetivos, educacionales, los cuales, que están enfocados, en los egresados, unos años, después de, cuando lo hace, es los, los resultados, de aprendizaje, están enfocados, en, cuando termina, el programa, este mismo día, son estudiantes, pero, son muy, muy amplios, así que, para, para, ayudarnos, en nuestro proceso, de mejora continua, es recomendable, tener, indicadores, de desempeño, estos son, frases, más, más detallado, que pueden medir, entonces, un, un juego, de frases, normalmente, está asociado, con un, un resultado, de estudiantes, un outcome, entonces, con eso, tú puedes usar, para medir, y para ver, qué está aprendiendo, estudiantes, entonces, y con esa evaluación, puede evaluar, si está cumpliendo, sus resultados, y con eso, de eso, utiliza, las estrategias, de prácticas, educacionales, para, como, un fuente, de información, para medir, los indicadores, puede ser cursos, asentillas, proyectos, estudios, cualquier cosa, donde estudiantes, puede, demostrar, que está haciendo, y, tenemos, assessment, evaluación, que, yo, usé las dos, porque, estos dos, palabras, pueden ser, un poquito, un poquito, confusión, si busca assessment, y busca traducirlo, muchas veces, cuando busca, la traducción, de assessment, es evaluación, verdad, entonces, para ser más claro, cuando hablo de assessment, es la recolección, de data, y la evaluación, es la análisis, de datos, así que, recolección, evaluación, dos cosas, y, finalmente, es la, retroalimentación, ese se llama, cerrando, el bucle, y, aquí, es donde, usted, todo eso, para mejorar, su programa, eso quiere decir, puede considerar, después de hacer todo eso, considerar, sus resultados, o, sus indicadores, o sus prácticas, educaciones, prácticas, educaciones, o, recolección, de data, evaluación, también, hasta que, evaluar, los objetivos, y, los constituentos, puede tener, un impacto, también, en este, bucle, de retroalimentación, la clave, es que, cuando hablamos, hablamos, de, 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 mejora, continuo, es un sistema, de tiempo real, es continuo, entonces, siempre estamos, considerando, nuestro entorno, estamos cambiando, como, había compartido, esto es un ejemplo, de, un modelo, de, mejora continuo, ese es el que, ok, un parte del que, y, yo quería compartir eso, para, un concreto, que estamos hablando, del proceso, con eso, APEC, es parte, de, este, este proceso, porque, APEC, es parte, de acreditando, programas de universidades, pero, en varias disciplinas, está hablando, de, no solamente, ciencias, aplicados, y naturales, y, computo, computo, ingeniera, y tecnología de ingeniera, a nivel de asociado, pregrado, y maestría, en estas áreas, y la clave, es que, la clave, es que, APEC está enfocado, generar, potencial confianza, con, ese, más alta calidad, de educación, para un mundo, más seguro, más confortable, más sostenible, ok, y, y, para, aclarar, y, confirmar, que, de que estamos hablando, APEC, no, APEC, APEC, está, enfocado, en, acreditando, programas, para un disciplina, específico, entonces, para aclarar, no está, acreditando, instituciones, escuelas, universidades, departamentos, ni, los, 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 los laboratorios, o, 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 docencias, graduados, ni, a, un conjunto, de, de diplomas, es, programa, que, lleva, un, un, una disciplina, un, un específico, a, a, diploma, ok, y, estamos hablando de que, los, las otras partes, es que, APEC, está, sigue creciendo, pero, una cosa que quería compartir, en este diapositivo, es que, está creciendo, afuera de Estados Unidos, y, puedes ver, el incremento, está, tiene, 163, problemas, más, desde el, dos, mil, dos, ah, 2019, y, también, las instituciones, están creciendo, en programas, hasta, 200 instituciones, ah, ah, afuera de Estados Unidos, así que, es una institución, día a día, más internacional, por el, la, la, la educación, y, el, nuestras, ah, profesiones, son, más y más, global, y, y, con esto, puede ver, este impacto, global, con los, ah, y, puede ver, donde está, ah, ah, en, en, varios, ah, en, 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 el mundo, ah, pero, cuando hablamos de, Ibet, Ibet, no es, una entidad, en realidad, es una colección, de, nuestros colegas, y, nuestros colegas, son representados, en las sociedades, ah, miembros, de Ibet, probablemente, tú puedes, ver, una sociedad, que tú, estás asociado, yo soy de informática, entonces, interprie, está muy importante, entonces, es, hay otros, puede ser, ah, de, CESAP, está asociado, por ejemplo, con, ah, otro, de informática, y, y, hay varios, pero la clave, es que, ellos representan, la profesión, es que, más que, 1.5 millones, de miembros, individuales, ok, entonces, ellos, ellos desarrollan, el programa, entonces, yo siempre me gusta, ah, ah, aclarar eso, no es una entidad, ah, 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 lejos, que están diciendo, que, ese es el criterio, y tiene que hacer eso, no, es nosotros, nosotros, en las sociedades, están desarrollando, entonces, mis colegas, de informática, están juntando, por las sociedades, están recomendando, cuáles son los criterios, de un programa, de alta calidad, de informática, o puede ser, ingeniera, o cualquier, en otras áreas, de ingeniería, de ciencias, y también, ellos, nombran representantes, a la junta, y nombran, convencionados, y reclutan, y hacen, y hacen, y enseñar, y valladores, de programas, entonces, la gente, que viene a visitar, son los colegas, que, que quieren, la misma, de ustedes, la más alta calidad, no es, ninguna, otra entidad, somos, todos, colegas, voluntarios, y también, como es, yo he hablado, de es más internacional, hay, varias, alianzas, internacionales, de ingeniería, hay, el acuerdo, del sol, para computación, el memorándum, de entendimiento, entre 17, organizaciones, internacionales, y también, varias organizaciones, de STEM, como, IPs, y, el, global engineering, deemies, cancel, y otros, que ves aquí, así que, está conectado, internacional, porque, el mundo, hoy día, de ingenieras, muy internacional, nacional, así que, he hablado, mucho, de, las posibilidades, la clave, de un proceso, de memoria, continua, que es, muy importante, para llegar, para tener, una alta calidad, de educación, que, que promueva, la, la, la confianza, con la acreditación, de EBIT, también, pero, como, puede tener, esto, un proceso, eficaz, y productivo, de memoria, continua, a, 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 ofreza, varias, oportunidades, de, 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 a, 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 educación, sobre eso, hay, los, talleres, de fundamentales, de memoria, continuo, de un programa, y también, tienes, fundamentales, avanzado, y para los líderes, en su institución, que va a estar encorregado, tienes, que se llama, IDEAL, lo cual, está, enfocado, de preparar, los líderes, en su, en su institución, para, manejar, y, este tercero, aquí, es muy interesante, Continuous Improvement Assessment Forum, de CEIF, es muy interesante, porque, este, es diferente, este ofrece, es que, lleva un equipo, a este, este taller, en, ese equipo, va a trabajar, en sus, programas, en, de su programa, trabajan juntos, para que, utilizando, las mejores prácticas, y cuando regresen, a su institución, ya están pensando, en, cosas de su programa, nada, nada de, como, un ejemplo, está enfocado, en su programa, eso es muy interesante, es de un día y medio, creo, y, otros, otros, una pregunta, a término, assignment, mira, ¿a qué te estás refiriendo? por favor, ¿qué dice? Assignment, ¿podrías repetir, el concepto, o a qué te estás refiriendo? Sí, assessment, yes, sí, oh, claro, entonces, lo que pasa, es que, la palabra, assessment, no traduce muy bien, porque, está hablando, sobre, solamente María Teresa, está hablando, del modelo, que yo estaba compartiendo, exacto, porque, estaban preguntando, cuál era la duda, entonces, como aparece, de nuevo, la palabra, que, digamos, es aquí, está hablando de esta cosa, sí, exacto, ok, muy bien, muy buena pregunta, entonces, solo que yo quiero decir, es que, cuando habla de assessment, es un, es un poquito, difícil la traducción, porque, la traducción, para assessment, es evaluación, y si busque evaluación, entonces, si busque la palabra, assessment, y busque en Google, 13, cualquier cosa así, muchas veces, empieza en español, evaluación, entonces, no está muy claro, entonces, para, para aclarar, assessment, en este contexto aquí, con el modelo, assessment, es la regulación de data, y, la evaluación, es la análisis de los datos, entonces, es para aclarar, qué quiere decir, con los dos, son dos pasos diferentes, la regulación, y la evaluación, o análisis, de datos, sería, la regulación, de la recolección, de los datos, assessment, sí, la recolección, cómo vamos a recolecar, recolectar la data, recolectar, perfecto, y evaluación, sería el análisis, de los datos, sí, para entender, qué nos dice la data, y finalmente, con esta evaluación, que es el análisis, qué va a hacer, para mejorar su programa, la educación, porque la clave de todo, es mejor que continúa, ser tres pasos de frente, con la regulación, análisis, evaluación, y hacer algo, muy importante, cómo va a mejorar su programa, muchas gracias, ¿es más claro? ¿Cómo no? Muy buena pregunta, entonces, regresando a donde estamos, yo creo que, estamos aquí, entonces, solamente, yo quería compartir, todo lo que yo acabo, compartir hoy, era muy rápido, yo sé, todo lo que compartí, está en eso, empezando con el, Fundamentals of Program Assessment, Workshop, y pueden utilizar, palabra, para mejorar, continua, aquí, ok, y tiene, fundamental, avanzado, y que yo acabo, explicar, entonces, si quiere más información, puede acceder, este, 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 este enlace, para buscar, buscar más información, y, finalmente, hay que, hay que pensar, y guardar, la fecha, espero, en person, está en Diego, si quiere ir, desde 0, a experta, experto, muy rápido, este evento, es donde debe de ir, el A-Best Symposium, San Diego, está muy lindo, sin duda, pero, la concentración, no solamente, las charlas, pero también, hay oportunidad, de todo ese entrenamiento, en un lugar, se llama, One Stop Shopping, puede ser todo muy rápido, así que, eso recomiendo, para considerar, así que, para, y tener muy claro, todo lo que, acabo de compartir hoy, entonces, eso es todo, que quiero compartir, María Teresa, debo la palabra, para cualquier pregunta, o cualquier otra cosa, que necesite. Muchísimas, muchísimas gracias, Kevin, muchísimas gracias, por las aclaraciones, la verdad, que muy didáctica, tu exposición, y bueno, espero que, como, ya me han preguntado, pero les quería decir, que este, este webinar, está siendo grabado, y se va a subir, en la página de IFIS, tenemos ya, algunas preguntas, pero antes de eso, le quería ceder la palabra, a Hans Heuer, el secretario general, de IFIS, para que nos salude. Muchas gracias, profesora Marité, profesor, Kevin Hagens, fascinante, su presentación, es un gusto conocerle, y también, enfatizar, también, el trabajo importante, que ABET, está realizando, a nivel global, y yo estoy muy feliz, y un, un partnership, una amistad, ABET, de muchos años, trabajando, con IFIS, y el GDC, a nivel global, realmente, aprecio, mucho, y quiero, un par de, de cosas, quisiera mencionar, también, para ustedes, una de las cosas, yo, usted, nosotros, también, tenemos un webinar, en inglés, a nivel global, y los temas, que usted, profesor Hagens, presentó, muy interesante, y no solamente, no es cierto, para obviamente, la comunidad latina, pero a través del mundo, entonces, es una cosa, que voy a hablar, no es cierto, con usted, Kevin, y también, con Michael Milligan, no es cierto, explorar esta posibilidad, ese es un tema, la otra cosa, solamente, para los que, tal vez, están aquí, por la primera vez, quisiera hacer, reconocer, de nuestra reunión global, en Alemania, de los decanos, y de la industria, en septiembre, en 13, y obviamente, no estamos seguros, y vamos a poder, a nivel personal, obviamente, virtualmente, es muy importante, y la otra cosa, la participación, de profesores, decanos, de la industria, y de alumnos, de ingeniería, para nuestra conferencia, en Madrid, en noviembre, no es cierto, y obviamente, yo creo que, va a ser más posible, poder visitar, a Madrid, en noviembre, espero, no es cierto, pero, solamente, quisiera compartirlo, con la comunidad, y otra vez, el profesor Huggins, suerte, en su nuevo camino, a Panamá, un país, muy especial, y quiero, mucho, mantener, nuestro contacto, y relación, un abrazo fuerte, muchas gracias, Marité. Gracias, 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 bueno, vamos a pasar, a las preguntas, se parece, Kevin, hay una, que dice, que en la diapositiva 20, menciona, el nivel socioeconómico, de los estudiantes, como entrada, al estudio, al programa de estudios, entonces, la acreditación, tiene en cuenta, también, la tasa de abandono, de los estudiantes, antes que te reciban, la tasa de abandono, es decir, es decir, quiero estar seguro, que entiendo la pregunta, cuando dice esa frase, es decir, que la cantidad de estudiantes, que no termina, el programa, exacto, exacto, sí, o una cosa, es que, yo sé que, en vez, pregunta, si, quiere que ve, que, este está publicado, esa es una cosa, que, que está compartiendo, ahora, la, la, porcentaje, de graduación, con estudiantes, pero, este, simplemente, solo, ese nos enfoque, el enfoque, es en realidad, el, la, la, en este caso, cuando estamos, mirar, considerando, el sistema de mejor continua, entonces, si, tenemos, este sistema de mejor continua, probablemente, los profesores, van a darse cuenta, a, ajustar, o buscar, o entender, qué está pasando, para aumentar, esa es la, la cosa más importante, es, es, entiende, cuál es la situación, si es algo alto, normalmente, es una indicación, de otra cosa, y, ese sistema, que esperamos, que puede ajustar, y entender, y, 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 por lo menos, entender, así que, el error de Iber, no es como, una policía, para decir que, ah, tiene X, que no están, graduando, la clave, es entender, su proceso de mejor continua, y, evaluarlo, y, eh, las otras cosas, son negatorias, déme pausar, un momento, para entender, si yo, contesté, su pregunta, correcta, claramente, sí, sí, perfectamente, es decir, el profesor, tendría que ser, responsable, de por qué, abandonan, o por qué, no continúan los estudios, y los estudiantes, no decir, el problema del estudiante, que dejó, por qué dejó, bueno, es que, si un estudiante, no termina, es, es que, está hablando, está hablando de un estudiante, o está hablando, a nivel del programa, una tendencia, y, esa es una cosa, que es, una, ah, un parte del entorno, de entender, de su situación, ah, entonces, normalmente, yo, estoy más interesado, en cómo es el sistema, y, esa es una indicación, es, es, en realidad, es una indicación, pero, estamos enfocados, en quizás, ahora mismo, está, en un, una situación, ah, que está, por ejemplo, la, la alta tasa, de, de gente, que está saliendo, puede ser, de razones, afuera de la universidad, por ejemplo, así que, es, es más, de entender, ese sistema, y, ese sistema, de mejor continua, es la clave, porque, no importa, dónde está, en ese momento, si tienes, ese sistema, de mejor continua, va a mejorar, y, dónde va, es más importante, de dónde está, en ese momento, perfecto, muchas gracias, que bien, otra pregunta, tiene que ver, con, cuántas, horas, hombre, cuánto, cuesta, un programa, de, acreditar, un programa, en relación, a horas, hombre, esa es una, buena pregunta, desafortunadamente, tengo, ninguna idea, sin embargo, sin embargo, si, no me equivoco, tú, puedes mandar, un email, yo creo que, accreditation, at, abet, dot, abet, org, y, allí, voy a ver, los emails, debe ser, accreditation, de abet, o puedes ir al sitio web, también, de abet, y, una cosa, muy, muy, bueno, de abet, hay muchos, es que, es una negociación, muy, muy, eficiente, no es una burocracia, si manda un email, alguien te va a contestar, y, mejor, si vas, a la sitio web, de abet, y busca, en accreditation, tú vas a tener, un contacto, me imagino, accreditation, arroba, abet.org, son muy, muy eficaz, pero, mejor, va al sitio, y, haces, pregunta, y, también, la información, está allá, también, hay muchas variables, que, determina, después, determinar, el costo final, y, ellos, tienen todo publicado, nada, está escondido, muy bien, acá, le, ya copié, la dirección, que Daniela, nos hizo llegar, para que la tengan, otra cosita, no sé, si nos puede, explicar, si hay alguna, diferencia, entre, competencia, y habilidad, esa es una pregunta, es muy interesante, yo, yo tenía eso con otros, otros comisionados, en realidad, algunos programas, definen, sus objetivos, como competencias, objetivos, como outcomes, en realidad, es, puede ser competencias, yo, hablando de mi experiencia, la diferencia, no está, tan, tan fuerte, y, hasta que, en algunos de los, los, entrenamientos, tenemos, varias definiciones, así que, si utiliza competencia, para identificar, sus metas, objetivos, en su programa, está bien, y, es, solamente, es mejor entender, cuáles, tienes objetivos, de qué, lograr los estudiantes, y, también, hay objetivos, metas, que definen, cuáles, que son, que pueden alcanzar, los egresados, unos años después, los nombres, normalmente, competencias, va más, como estudiantes, pero, los nombres, cambian, de cada uno, por eso, yo no, pongo, tanto atención, en la diferencia, porque es un departe, muy grande, es, entendiendo, es, la parte más simple, cuáles son, las metas, los estudiantes, cuáles son, las metas, para los, los graduados, en APED, ellos se llaman, las metas, para los graduados, program educational outcome, I'm doing it, program educational objectives, objetivos, de, programas educativos, y, las metas, para los estudiantes, student outcomes, los resultados, de estudiantes, pero, su programa, su institución, puede llamarlo diferente, está bien, perfecto, Kevin, muchas gracias, mira, ya, se nos está terminando el tiempo, no queremos abusar, de, 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 de tu, de tu apertura, de todo lo que nos estás diciendo, pero, hay una última, en realidad, un mensaje para ti, de Marcelo Gómez, que dice, que en el Ecuador, existe mucho interés, en acreditar programas, y quisieran, liderar un proceso, de acercamiento, y bueno, de contactarte contigo, no sé si, algún mail, en particular, o si está puesto, en tu presentación, no está puesto, yo no sé, si yo puedo agregar, pero, María, yo creo que, tú tienes mi email, tú puedes compartirlo, con Gérard, pero con mucho gusto, no hay ningún problema, bueno, yo me contacto, para, a ver, en el chat, le podría inscribir, sí, un momentito, yo voy a, espero que, es, que, ok, sí, espero que yo escribir, pero, me avisa, si puede leerlo, acá está, perfecto, ahora lo copio, y bueno, este, con esto, le damos, por finalizar, ay, espérate, que quiero contestarle, a, al Marcelo, y entonces, con esto, damos por finalizado, el webinar, la verdad, que fue un gusto, y la audiencia, también, estuvo muy, este, interesada, hubo algún intercambio, que es importante, y espero, bueno, cualquier consulta, se puede ver de nuevo, la, la, la grabación, en la web, y si no, se contactarán, como vos dijiste, con Eibel, que alguien, les va a contestar, muchísimas gracias, Kevin, muchas gracias, a todos los que nos han, este, acompañado hoy, bye bye Kevin, un abrazo, chau, 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 un gusto,